¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Aquí Reelsys4, episodio número 20. Estamos jugando con Alastor. La verdad es que en el capítulo anterior ya puse una foto por las redes sociales donde enseñaba a un Alastor muy pensativo. Ya lo vimos también muy frío con Freya, que se apartaba, que se iba... Y bueno, en fin, vamos a ver qué es lo que está pasando con Alastor. Pero bueno, mientras lo tenemos aquí en bañador, no me preguntéis por qué es tan bañador puesto que no tiene piscina en su casa, pero él es así, ¿no? De mágico. Mientras se toma su poco de cereales quería contaros una cosa. Sumí un especial, un videoblog de preguntas y respuestas donde en una de las preguntas contesté que quería remodelar el canal y que quería quitar vídeos para no ofrecer tanta variedad y poder ofrecer más capítulos de la misma serie. Y bueno, os lo vengo a explicar porque en los comentarios se llenó, pero avalancha, de comentarios que me pedían que no quitara la serie de Sims. Ah, que lo va a limpiar, digo, se va a comer otro conco cereales. Pues eso, vi avalancha de comentarios que me pedía que no quitara la serie de Sims. Y bueno, a pesar de que lo dije en el vídeo, creo que no se ha entendido bien o yo no me terminé de explicar bien, no voy a quitar como tal series del canal. Las series que están activas y que estamos jugando y que os gustan, no las voy a quitar, porque sí. Lo que voy a quitar, y no es quitar en realidad, es que hay series que se van a terminar. Mañana es el último capítulo de Until Dawn, y no es porque yo quiera, es porque el juego no tiene más y llega a su fin. Mañana es el último capítulo de Until Dawn, y el sábado será el último capítulo de Life is Strange. Da la casualidad que vamos a terminar dos series de repente, la misma semana. Así que bueno, en esos huecos, en lugar de subir una serie nueva los martes y una serie nueva los sábados, como hubiera sido habitual, lo que haré será subir un videojuego nuevo y ocupar con el mismo videojuego esos dos días. Por lo tanto, no voy a quitar Sims, no voy a quitar Minecraft, no voy a quitar Corazón de Melón, no voy a quitar ninguna serie que esté activa. Simplemente que como se van a terminar, porque llegan los juegos a su fin, se acaba la historia, como se van a terminar en ese hueco, ocuparemos un juego nuevo. Y bueno, me habéis dado muchas sugerencias. Pero siempre estamos igual con las facturas de este niño. ¿Tenemos luz a todo esto? Ahora me he dado cuenta que tenemos luz. Vamos a tener que llamar a Melivea para que duerma o viva o haga algo con nosotros y nos pague ya las facturas, porque esto no es ni medio normal. Y bueno, me habéis dejado muchas sugerencias, tengo más o menos tres videojuegos que tengo pendientes de subir. Y bueno, iremos viendo. Muchos me han pedido Beyond Two Souls, aunque quizá no suba Beyond Two Souls, porque es otra aventura gráfica más y me apetece algo más de acción. Pero la tengo pendiente. Lo subiré al canal, porque es un juego que me apetece jugar y que no he jugado. Pero bueno, eso lo iremos viendo en su momento y con el paso de los días. Tengo pendiente en cambiar el calendario, muchos me lo decís, pero voy a esperar a tener clara qué serie quiero para que ocupe esos dos huecos. Y haremos la remodelación del canal, pero no tenéis de qué preocuparos, que no voy a quitar Sims, ni voy a quitar Minecraft, ni voy a quitar nada. Vale, dicho esto, ¿vaciar el qué? ¡Vas a vaciar una llama! ¡Se te va a flopar! O sea, eso no es una llama, eso es una cafetera. Y después de vaciarla, se te va mucho la pesca. Vale, vamos a ver. ¿Esto qué es? Ensalada de la huerta. Te podías haber hecho algo un poco más sustancioso, pero bueno. Para no ponerse fondoncillo. ¿Qué vamos a hacer? En este episodio nos vamos a ir a trabajar con Alastor, si es que es posible. Claro, yo quería hacerle a este señor un sótano con cosas, o sea, con imágenes y con cosas y con tal. Pero no tenemos dinero para pagar facturas como para hacer algún tipo de sótano. Pero bueno, lo tenemos pendiente. No quiero usar el truco de Motherlode, a lo mejor lo acabamos, no sé, mudando a una casa más pequeña. Aunque bueno, claro, este tío tenía que haber empezado con mucha pasta. Bueno, me estoy liando, ya veremos lo que hago, os lo diré en los siguientes episodios dentro de dos días. Dentro de dos días nos vamos a trabajar. Pues eso todavía mejor, así no trabajamos. Lo que sí que vamos a hacer es jugar a videojuegos. ¿Quién había fuera? Ah, personas random. Vale. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Si me acaban de decir que no me habían cortado la luz todavía porque tenía 24 horas para pagar las facturas. ¿Qué pasa? Que se me están acumulando. ¿Cómo se me acumulan facturas si no tengo luz y por lo tanto no estoy haciendo gasto? Vale. No pasa ni media. Hoy es domingo. No tienes luz, pero sí que tienes para cargar la batería del móvil. Me parece estupendo. Vamos a llamar a Freya. ¿Por qué? Le vamos a pedir... Bueno, es que pedirle una cita, no. No, le vamos a pedir una cita. Nos vamos a desplazar con Freya. ¿Por qué? Porque Alastor se está empezando a sospechar. Y vamos a ver si hablando con ella nos queda un poco claro. ¿Creía que por lo menos iba a terminar de comer la historia de la cosa? Vale, vamos a ver. Nos vamos a ir al gimnasio porque ya fuimos a las 6 veces indieta que no nos terminó de gustar porque parecía una tienda. Y ya nos metimos también en el destello este, en el destello solar que también estaba guay. Pero vamos a ir al gimnasio. Creo que Freya no tiene el atuendo de gimnasio de demonia. No, no la vamos a ir al gimnasio. No es buena idea. Vamos a ver si nos podemos ir. Yo qué sé. A un bar. Es que en la zona de Los Ángeles. Piscina. Posada. A un bar. Vámonos allí. Aunque no podemos ir a la zona de Los Ángeles. Pero vamos a forzar a Freya a ver cómo reacciona estando ella en el mundo de Los Ángeles. Así que vámonos para allá. Bueno, a mí se me ha ido la pinza minimizando el juego. Y estos ya han empezado a hacer sus cosas. Y está esta vestida de ángel y toda la pesca. Vamos a ver. Más opciones. Pedir ver atuendo de diario. Vamos a ver si nos hace un poco de caso. Cambiante, niña. ¿Sí o no? Sí, sí. Vale, ahora sí. Vale. Fijamos que no ha pasado nada de esto. ¿De acuerdo? Vale. Tenemos aquí a Freya. Me parece a mí que se ha puesto nerviosa. O sea, se ha puesto nerviosa porque se está pillando. Esta sí necesita que se le invita a entrar. No se necesita que se le invita a entrar. No mientas. Alégrale el día. Deja de comer tu zumito o lo que sea que te esté tomando. Pues sea un fumito. No será nada alcohólico. Alastor, no seas así. Vale. Estaba dentro del bar. Yo me he despistado, ¿no? Y se ha vestido de ángel. Pero bueno, vemos qué os ha pasado. Estaba dentro del bar. Se ha puesto nerviosa. En cuanto la hemos vestido de demonio y se ha salido fuera. ¿Qué pasa? ¿Que no quieres que la gente te vea? ¿Te van a reconocer en el mundo de los ángeles? Alastor no está del todo contento. Y tú, Freya, la estás liando parda. ¿Qué te pasa? Vamos a hacernos una foto. De hecho, no sé si tengo hechas fotos con Freya. Supongo que sí. Supongo que todas estas se dan fotos con Freya. Aunque ellos han decidido hacerse una foto. Pues no lo sé. Sí, esta parece Freya. Pero bueno, la gracia va a ser que vamos a ver si somos capaces de quedar también con Venus pensando que es Freya y a ver si le podemos hacer fotos. Vamos a ver. Tú estás tranquila. Vale. Quédate a pasar un rato y vamos a jugar al futbolín. Que esto no lo hemos hecho nunca, me parece. No, no quiero. ¿No quieres jugar con ninguno de esos? Vamos dentro. De acuerdo, voy a dejarme un ratito. Claro que sí, amiga. Alagar y... Charlar aquí, yo qué sé. Vamos. Ah, mira, tiene una llama de esas. Vale, ahora sí que puedo jugar con... Ahí está. Venga, vamos a ver. Que nunca he visto cómo juegan al futbolín. Esta silla y este trozo de barra está ahí muy súper forberalón. Vale, vamos a ver. O sea, la bola va totalmente sola. En plan... No impacta con ninguno de las... Pero bueno, está gracioso. De hecho, la bola no sale de esta mitad. Ha perdido. Me parece que está perdiendo. O sea, es la partida de futbolín más... Random de la historia de la humanidad. Pero bien, correcto. Señor, vaya, se quería jugar yo a eso. Venga, vamos a poner música. Encender. Vamos a poner... Música pop. Y así nos echamos aquí unos bailes. ¿Puedo bailar o no? Ajustar el volumen, cambiar de emisora, bailar en grupo. Vamos a bailar. A ver si baila... Si baila Freya con nosotros. Déjate el futbolín. Vale, vamos a ver. Invita a Freya a bailar. ¿Me haces caso o no, niña? ¿Niña? No me hace caso, no quiere. Freya, en serio... ¿Te estás dando cuenta de lo super forever alone que resultas jugando tú salas de futbolín cuando yo te invitaba a jugar y ahora me acabo de ir? ¿Te he dejado todo tirada? Ah, y se enfada porque está... Bueno, vale. Va al váter. Ya te cansarás, niña. El ojo sincero. Y se ha cambiado de lado. O sea, esto es más forever alone de lo que parecía. O sea, se pone en el lado contrario y hace pliqui pliqui y luego se pone en el otro como si hubiera alguien también. Claro que sí. Estás buenísima. Estás buenísima. Elogía de la tuendo. Esa va con doble. Esa va con doble. Pero ¿por qué te sientas? ¡Ay, maldita sea! Vale, Freya se ha pegado aquí un bugue. Deja de hacer eso. Vale, gracias. Vamos a hablar contigo, si puede ser. Vamos a hablar de cocina. Vamos a elogiarte sinceramente. Y vamos a decirte... Vamos a hacerte algunas preguntas. Vamos a ver. ¿Qué estás haciendo? ¡Cotillear! ¿Qué estás haciendo? Ah, que te has sentado aquí. Y no os podéis sentar los dos. No sé. Aquí, por ejemplo. Venga, levántate. Que no se sientan nada de más, que me cago en todo. Vale, vamos a ver. Sí, sí, Freya me está tirando piropos, amor verdadero y todo eso. Pero yo quiero que me cuentes. No, pero ¿por qué te tienes que levantar para hacer eso? ¿Por qué os tienes que levantar para hacer eso? ¿Qué está pasando? ¿No sabéis hablar? ¿Sentaos? Ah, que hacen así como una interacción de... Ah, tío, cuánto tiempo, ahora sí, cantidad, punto, tengo el hombro... Pero, tío, siéntate. Quiero que tengáis una conversación de tú a tú. Vamos a ver. ¿Tú tienes algo que contarme, Freya? Yo creo que estamos en una relación muy cercana y tú deberías de abrirte a mí, ¿sabes? De todas las formas posibles. No. También sentimentalmente, ¿sabes? Y decirme cuáles son tus inquietudes. No, no, no. Freya, por favor, siéntate. No te vayas. Necesito que me cuentes tus inquietudes. ¿Vale? No pasa nada. No te voy a juzgar. ¿Qué pasa? ¿Por qué te vas? ¿Qué estás haciendo? Vale, yo me voy a mirar, pero ¿tú dónde vas? ¿Te estás yendo a casa? Esto es muy sospechoso, pero muy sospechoso. O sea, está claramente intentando a Lastor hacerle un semi-interrogatorio preguntándole cosas y Freya se levanta y se pira. Hasta luego, cocodrilo. Ya se quería ir desde el principio, ya no se sentía muy cómoda. La hemos convencido que se quede un ratito más, pero me parece que no. Vale. A Lastor está pensando en Nyx. Nyx es la morenaza con la que tuvo rollo Freya en el segundo episodio. Por alguna razón, piensa que puedan ser conocidas. No sé ni siquiera si a Lastor la conoce. La conoce. ¿Estáis viendo? ¿Me puede alguien explicar por qué tiene barrita romántica con esta persona? Con esta persona, ¿sabes? Yo ya los trato como si... ¿Quiénes son todos estos? ¿Por qué los conoces? ¿The fuck? O sea, ¿the fuck? ¿Cuánto nos hemos liado tú y yo? En serio, este juego, o sea... Yo me pensaba que las interacciones románticas fueran... No, claro, claro que se pueden. Sí, en la temporada anterior... Sí, hicieron novios. Vale, vale, vale. Vámonos a casa. Vámonos a casa para pensar nuestro siguiente movimiento. Porque, claro, Nyx está ocupada. ¿Por qué no dices que tenemos un rollo con un ángel? ¡Hola! Bueno, da igual. Vámonos a casa de allí. Pensamos el siguiente movimiento. Vale, ya estamos en casa. Vamos a hacer lo siguiente. No sé si funciona... Sí. Iba a decir, no sé si funciona sin poner el testing, cheats y todo eso. Pero vale, vamos a pagar facturas. ¿Vale? Eh, 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 este es mi colega. Este es mi colega que ha venido a hablar conmigo. Vale, vale, vamos a ver. Ven, amigo, ven, vamos a pasar... O sea, vamos a entrar... ¿Vale? O sea, no sé por qué leches has venido. Vale, sentarse y charlar aquí. Vale. Quiero que me cuentes qué ha pasado porque yo hablé con Freya y Freya me ha dicho que no se ha liado contigo. Así que quiero que me cuentes qué es lo que pasó. ¿Tú te has liado con ella, sí o no? Venga, vamos a hablar. Investigación de Alastor. Vamos a ver, cuéntamelo todo. ¿Qué es lo que pasó? ¿Y por qué ella dice que no? De valores de propiedades, ¿sabes? No quiere decir que nadie sea propiedad tuya, ¿vale? Es solamente para romper el hielo. Vale, vamos a ver. Contiñame. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cómo que...? No, ¿cómo que pedís remudar juntos? ¿Estás loco? Por allí va un ángel. Vamos a ver. ¿Contar secreto? ¿Y me tengo que levantar para contar secreto? No, hombre, ¿no? Vale, quiero que me digas qué es lo que está pasando. O sea, tú realmente te liaste con ella y por qué ella dice que no. Vamos a ver. Yo creo que Freya está cambiando o que algo le pasa porque no es normal. Sí, sí, cuéntame todo lo que tú hayas notado. Te has liado con Freya, ¿no? Cuéntame cómo besa. Porque creo que él no se ha llegado a besar con Venus, puede ser, ¿no? Vale, vamos a ver. Ya tenemos aquí a Brigitte liando la parda. Vale, y vamos a ver a alguien más. No, estas son todas renegadas. Vale. Vale, vamos a ver. ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? ¿Qué vais a hacer? El otro a lo mejor va al baño y a Lastor va... Han comido una ensalada de la huerta que se la dejó aquí sin comer cuando nos fuimos con Freya. ¿Qué está haciendo el otro? Vale, el otro está ahí. Luzes automáticas. Todas las velas. No he puesto todas las velas. No, apagar, no. ¿Luces automáticas? Todas las luces. ¿Está correcto ahora? Vale. Vale, vamos a ver. Amigo. Búscame el teléfono que tienes de Freya y dámelo. Quiero saber si tienes el número de Freya que toca. Vale. Vente para arriba. A Lastor. Habla con él. Cuéntale el número de teléfono que tienes. Porque seguro que se intercambiarán los números de teléfono. Y a ver si coincide con el número de teléfono de Freya. Venga, dame lo que tengas. ¿Ya lo has buscado en tu lista? ¿En tu Gmail? Venga, dame. ¿Sí, me lo das? Vale, estupendo, maravilloso. Ya te puedes ir. A ver. Cotillear, conocer mejor, expresar admiración. No, despedirse no. Pedirle que se vaya. Porque el despedirse como que se queda en tu casa y hace lo que sale de la historia de la cosa. No te vas a ir. A ver, si me despido de ti, ¿qué haces? Sí, claro. Voy a decirle que se vaya. Venga, amigo. Hasta luego. Vale, vamos a ver si ahora voy a llamar por teléfono. O mejor aún. Voy a dejar un mensaje. Vale, vamos a ver. Coger día de vacaciones. No, creo que lo que puedo hacer es aquí. Vamos a ver. ¿Qué número de teléfono me has dado? Este número de teléfono. Pues voy a enviar un mensaje de texto. A ver de quién es ese número. A ver si ese número es de Freya. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si alguien contesta. Está muy seguro. ¿Qué es esto? Mostrar los músculos a alguien. Estás flipando. Vale, date una ducha. Mientras esperamos a ver si... Bueno, una ducha o un baño. Vale. Y vas a venir... Vas a venir. Vas a invitar a venir. O sea, vas a llamar por teléfono. Ese teléfono que te han dado. Ahora de repente ya no lo conoce Melivea. No lo conoce absolutamente nada. Si es que yo flipo. Bueno, claro. Va bajando la barrita, supongo. Vale. Vas a invitar a venir al solar actual a la supuesta Freya que te han dado el número de teléfono. Venga. Estamos vacilones. Vale, relaja este task. Ha empezado nuestra investigación. Venga. Eso es. ¿Viene o no viene? Está ocupada ahora mismo. ¿Por qué está ocupada si es domingo? No está trabajando. Es todo mentira. Vamos a ver. Vamos a insistir. Vamos a insistir. Invitar al club a pasar... Invitar al club, no. Enviar un mensaje vacío. Vamos a ver si contesta o dice algo. Ja, 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 ja. Y Venus se lía y le dice salgamos a divertirnos. Ahí a que nos vamos. Ya estamos aquí. Tenemos aquí un puñado de gente. Y tenemos aquí a Venus. Vamos a pedirle que se quede... ¿Por qué estás mandando mensajes? Conocer mejor. Vale, vamos a ponerle cosas. Además, ha venido un mogollón de peña. Por lo visto aquí hay una fiesta o algo. Vale, vamos a ver. Vamos a... Preguntar por profesión. O sea... Pulquera. Encaprichos culinarios. O sea... Alastor sabe... Vamos a alegrarle el día. Alastor sabe que... No, 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 no. No, no, no. No, no. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, me acaba de decir adiós con la mano. No te lo voy a permitir. Preguntar por otro Sim. La vamos a preguntar por él. No me deja. ¿Por qué? Maldita sea. No, 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 no. Esto no puede quedar así. No puede quedar así. O sea, no puede quedar así. Me parece que Venus se ha dado cuenta... Que la ha liado para diciéndole de verdad su... Su profesión. Y ahora se ha pirado en su cara. No, no. Vuelve, vuelve. Venus está ocupada ahora mismo. O sea... Venus, cuando la llamamos y la invitamos, dice que está ocupada. Cuando le dejamos el mensaje, de repente sí. Pero hay la idea, de repente está ocupada de nuevo. Venus. Nos estás engañando. Y se te está viendo el plumero. Invitar al club a pasar el rato, ¿no, hombre, no? Vamos a ver. Invitar a venir a la sala actual. Volvemos a intentarlo. Venus está ocupada ahora mismo. Vamos a entrarle todas por... Está Freya. Está Freya en el club. Cerrar porta con llave. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Mirar. 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 Está Freya en el club. Bailando. Vestida de ángel. No, 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 no. Ya está bien, ya está bien. Alastro se quiere acercar todo el rato. Vale, vámonos. Ir aquí. Ya hemos visto a Freya aquí. Vestida de ángel. Pero nos falta saber quién es ella. Ya lo tengo todo claro. Vamos a ver. Ahora lo que pasa es que es demasiado tarde. Y dice que Venus está ocupada. O sea, ni siquiera dice que está durmiendo. Que son la una de un lunes. Ni siquiera dice que está durmiendo. Dice que está ocupada. Vale, vamos a... Vamos a volver a casa. Está clarín de lo que está pasando aquí. Vamos a la última parte del plan de Alastro. Vale, hace mucho tiempo me dijisteis que por qué Alastro estaba en el club de los renegados. Bueno, el club de los renegados es un club que ni siquiera hice yo. Que realmente no tiene nada que ver con los renegados que yo inventé para esta historia. Y simplemente es un grupo que existe, creo que de forma normal en la expansión de que damos. Y que me mandaron una invitación en los primeros episodios. Y que como me hizo gracia la acepté. Pero vamos. Adiós. ¿Sabes lo que te digo? No era la intención quedarnos aquí. Bueno, vamos a ver. Vamos a subirle un poco las barras a Alastro. Aprovechando que es de noche. Vamos a hacer que se haga de día. Y vamos a intentar volver a llamar al teléfono de Venus para invitarla a que venga. Así que. Ves a hacer un pipi. Come algo. Y vamos a ver si ahora sí. Venus no se pone tan nerviosa. ¿Qué te pasa? Ya lo sé que tienes hambre. Ahora comes. Vamos a ver si ahora Venus no se pone tan sumamente nerviosa y es capaz de venir a casa de Alastor a hablar con él. Así que venga, dale caña. De hecho, le hemos puesto el truco de 50.000 y se ha quedado a 32 ya. O sea, una pasada. Venga, dale cañita. Espaguetis con queso. ¿Sabes que nos podríamos haber muerto? Que vamos descalzos y hay ahí agua y hay un petardazo que te cagas. ¿Qué pasa? ¿Por qué no? ¿Puedo usarla? Y eso que está rota, tío. Las opciones. Reemplazar. Reemplázala. No metas ahí los pies. No vaya a ser que te líes. Casi 2.000 pavos. Casi 1.000 pavos. No sé lo que ponía. Me he liado. Vale, vamos a ver. Limpia eso. Estás seguro de ti mismo, ¿no? Vale, cómetelo. ¿Dónde vas, maldita sea? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Estamos tontos? ¿He dicho que lo limpies en vez de que te lo comas? Soy una envidiosa que te cagas. O sea, he visto que yo no me lo podía comer y he dicho... Tíralo a la basura. Tú tampoco te lo vas a comer. Para esta primavera. Hazte para 4. Deja de mandar mensajes. Primero vamos a... A comer. Es que iba a decir una barbaridad. Vale, primero vamos a comer. Y luego nos... O sea, luego no. Ya. Vamos a invitar... Vamos a ver. Invitar a venir al soledad actual. Ha salido de nuestra lista. ¿Por qué? ¿Nos ha bloqueado? ¿Ya no tenemos el teléfono de Venus? Parece que Venus nos ha bloqueado. Pero nosotros somos unos hackers. Ahora sí que viene. No, no, no. No vas. No vas. No vas a ninguna parte. Vale, vamos a ver. Ahí la tenemos. Disimulemos. Disimulemos en realidad... ¿Qué real? Tratar de tranquilizar. ¿Qué le pasa? O sea, supongamos, ¿vale? Que Venus ha venido con el atuendo. ¿Qué le toca? Venga, vente. Vale, se lo pedimos. Está enfadada. Vale, ha venido con el atuendo, ¿vale? No le pasa ni media. No hemos visto. Obviamente Venus hubiera venido. ¿Pero qué le pasa? ¿Por qué está enfadada? Probablemente haya discutido con Freya por algo. Vamos a alegrarle el día. Vamos a alogiarla. Vamos a sentarnos aquí. A ver qué es lo que te pasa. Tratar de tranquilizar. El ojo es sincero. Se ha quedado ahí. Venga, vamos para adentro. Además, yo la he atendido en calzoncillos. Esto es una estrategia para ver si se pone nerviosa. Pero parece que no. Hablar de cocina. Vale, vamos a ver. ¿Qué es lo que te pasa? Porque estas ya no están enfadadas. Se le ha pasado. Vamos a cotillear. Vale. Y vamos a intentar... Ya han dejado el correo. Gracias. Gracias, gracias. O sea, en serio. Le hemos pedido un pequeño préstamo al banco y nos hemos quedado sin nada. Porque vamos a pagar ahora la factura. Si no, vamos a quedar sin nada. Vale, conocer mejor. Me hace mucha gracia. Vamos a la lista y luego sale el otro. Es alegre. Vale. Hacerse mejores amigos. Vamos a ver qué es lo que pasa. Y dar primer beso. Vamos a forzar la situación. Sabemos que no es Freya. Porque nos ha dado a Gares un teléfono que no es el teléfono de Freya. Sabemos que habíamos ido con una persona muy parecida a Freya. Pero que Freya estaba adentro vestida de ángel. Vamos a ver qué pasa. ¿Quién me está llamando? Me hace mucha gracia. Es tu jefe. Responde el teléfono y no me dejan decir que no. No, pero no lo vas a responder. Vale. ¿Vas a dejar de comer o qué está pasando? Deja de comer. Venus ha levantado. Venus nos debería rechazar. Pero no lo ha hecho. Ahora vamos a hacernos fotos. Hacerse foto con... Vale. Venga, vamos a hacernos fotos. Freya. ¿Qué te está pasando, Venus? ¿Qué te está pasando, Venus? Se está liando. ¿Qué hacíais cogidos de la mano? Ahí está. Foto. No, con flash. Vamos a hacerlas todas. Y ahora la prueba de fuego. Elogio sincero. Hacer ñiqui ñiqui. Si no es Freya, debería de ingeniárselas para no hacer ñiqui ñiqui con Alastor. Porque es Venus. Y Venus en realidad no quiere hacer ñiqui ñiqui con un demonio. Le acaba de decir que sí. Recordemos. Lo recuerdo. Que a pesar de que Alastor tiene esta barra con Venus. La tiene porque se cree que es Freya. Pero recordemos que Venus, obviamos en este momento, tiene la barra roja con Alastor. Tiene la barra roja. Ella con Alastor. Lo vimos en el episodio que estábamos llevando a Venus. Venus tenía que haber dicho que no al ñiqui ñiqui. Y sin embargo lo está haciendo. Creo que Venus se acaba de liar. Porque esto ya no es para intentar separar a Freya de su hermano. O sea, a Freya del demonio y tal. Ha venido aquí. Y encima tiene un polvo azul. Ok. Ok. Correcto. Ah, digo. ¿Te vas a quedar dormida? Bueno. Ya explicarás a tu hermana lo que acabas de hacer, maja. Ella se lo explicarás. Vale, no hace falta que se lo pidas. Sabes, estoy directamente de demonio. Vale, ¿puedes marcharte? Por favor. Tengo que hacer unas cuantas cosas. Por favor, márchate. Gracias. Hasta luego, cocodrilo. Ya lo sé. Ya que te tienes que ir. Vale, vamos a ver. Vamos a hacer una cosa y es lo siguiente. Vamos a poner el truco de mover las cosas donde queramos. Vale, para mover estos cuadros. Los vamos a poner por aquí arriba, por ejemplo. Vale, la foto de la mía, pues no sé dónde la voy a dejar. Voy a poner este espejo. Vamos a subirlo. Este espejo aquí. Bueno, creo que queda mejor ahí. Y la foto de la mía, pues la vamos a guardar. Vamos a ver. Foto de la mía. No la puedo guardar. ¿La he guardado? No sé lo que he hecho con ella. Me la he comido. Vale, vamos a comprobar lo siguiente. Tenemos aquí tres fotos. Ah, no. Estas son de Morgana. No te vayas, Alastor. Míralo, Alastor. Está muy concentrado. Alastor está dándole a la cabeza. No sé por qué se abogó y se ha quedado así para siempre. Vale, vamos a ver. Tenemos aquí veintidós fotos. Estas creo que son fotos grandes. Vale, esta es Freya. Pero, vale, vale. Estas son las fotos. Vale, vamos a ver. Esta es la que nos acabamos de hacer. Que te quedes aquí, maldita sea. Que necesito que esté encendida la luz. Venga, ven aquí. ¿Qué estás haciendo con tu existencia? Quieto, parado. Vale, quieto, parado. Vale, esa es Venus. Creo. Todas estas están como súper borrosas. Vale, estas últimas son las que nos hemos hecho con Venus. Esta es Morgana. ¿Será posible que no nos hayamos hecho ninguna foto con...? Sí, sí. Encima tenemos exactamente las mismas fotos. Añadir marco, añadir marco, añadir marco. Alastor. Mira, alastor. Puedes observar tranquilamente la diferencia de una hermana y la otra. Son idénticas, salvo que Venus tiene los ojos un poco más arriba, no sé si lo estáis notando, si veis los ojos y la posición de la boca y tal. Venus los tiene más arriba, Freya los tiene más abajo. Tienen las cejas diferentes y los labios distintos. Alastor. Estás muy concentrado, ¿no? Mira esa foto y mira esa otra. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Yo creo, si no se me cae todo el PC. De hecho, está pensando en quién de las dos. Coquetear con Venus. Ya no sabe ni dónde tiene puesto el pie derecho. Yo creo que lo vamos a dejar aquí. Y Alastor se acaba de dar cuenta de que es víctima de un engaño. Que a priori son dos personas muy parecidas, pero que son en realidad diferentes. Y para terminar vamos a invitar a venir al solar actual a una persona a la que le va a pedir ayuda para terminar de desmontar todo esto que está pasando. Va a llamar a su hermana para pedirle que le ayude. Y lo vamos a dejar aquí. Eso es todo. Espero que os haya gustado y poquito más. Nos vemos en el próximo vídeo.